Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os voy a hablar de cómo disimular la zona de la barriga con la ropa. Lo primero que vamos a pensar es que queremos disimular esta zona, la zona del vientre, y para ello debemos de captar la atención de la mirada de las demás personas en zonas que estén alejadas de la barriga. Por lo tanto, todo lo que sea por encima de la barriga, imaginaros por ejemplo un cinturón grande, ancho, en esta zona de aquí, o incluso si queréis en la cintura, pero eso sí, si os ponéis un cinturón ancho, la falda que va a ir debajo que no sea ajustada, porque entonces todavía se va a ver más la barriga, sino que sea una falda de tela ligera, suelta, o que tenga pliegues, de alguna manera que haya vuelo y que toda la atención se centre en el cinturón. Otra interesante manera de disimular la barriga es utilizar vestidos de corte imperio. Son aquellos vestidos que el corte va justo por debajo del pecho y a partir de ahí la tela va suelta. De esa manera, al no quedarse totalmente apegada, sino que es suelta, disimula muchísimo la barriguita o los michelines. Por supuesto también los vestidos cortos de estilo ebasé, que serían pues esto, las faldas que son siempre sueltas en forma como de V, también va súper bien. Otro truco interesante es llevar las camisas anudadas. Si llevas la camisa anudada a la cintura o incluso por debajo de la cintura, de esta manera se centra la atención en la zona del lazo o del ludo que hayas hecho en la camisa y disimula toda la barriga. Otra interesante manera de disimular es utilizar vestidos, faldas o tops, camisas, que lleven un volante a partir de la zona de la cintura. Y este volante, si es más bien rígido, disimula totalmente tu vientre y queda súper bien. Otra manera muy útil de disimular la zona del vientre es llevar más camisas por fuera. Obviamente todo lo que sean camisas por fuera, largas, no demasiado si eres bajita, porque entonces parecerás más bajita, pero todo lo que sean camisas de corte masculino por fuera, siempre va a disimular la zona de la barriga. Y ahora aprovecho para comentar que, bueno, hay una suscriptora que se llama Beatriz Medina de Valencia y desde aquí, Beatriz, tocaya mía, te mando un fuerte abrazo, que me pedía que hiciera un vídeo acerca de cómo llevar las camisas por fuera y que no se nos viera, pues eso, demasiado todo suelto, todo grande. Y aproveché para meter este tema en el tema de cómo disimular la barriga porque, obvio, con la camisa suelta, pues siempre va a parecer que una tiene menos barriga. Entonces, ¿cuál es la clave para tener, llevar la camisa por fuera y, sin embargo, que no se nos vea demasiado grandes? Pues la clave está en utilizar un pantalón que sea más ajustado. Si puede ser pitillo, mucho mejor. Y si aún puedes ponerte, si te gustan y te sueles usar, tacones, un poco de tacón, siempre va a estilizar más la figura y, a pesar de que lleves la camisa por fuera, no se te va a ver todo tan grande. En cambio, si utilizáis pantalones más anchos y camisa por fuera y, además, un zapato plano, pues sí, vais a ir súper cómodas, pero se os va a ver toda la figura demasiado voluminosa. Entonces, en estos casos siempre es mejor, pues eso, el pantalón más ajustadito y ¡tacón! En invierno también queda muy bien usar la camisa por fuera con un jersey grande tipo Versailles que, si asoman los puños, el cuello y los picos de la camisa por fuera, yo creo que queda súper bien y vas a ir súper cómoda y disimulando, obviamente, la zona de la barriga. Para las camisas de cuadros tipo leñador que están muy de moda, sobre todo en invierno, queda muy bien si las dejáis abiertas como si fuera una chaqueta y debajo ponéis una camiseta de un color liso, por ejemplo, en negro o blanco, que te van a cortar. Entonces, queda en un aspecto como más, bueno, informal, casual y a mí me gusta mucho y es una manera de disimular. También deciros que todo lo que son las chaquetas, los blazers, que los lleváis abiertos y que sean un poquito entallados, un poco haciendo como en forma de una suave uve, estas chaquetas favorecen muchísimo y disimulan mucho la zona del abdomen. También, por supuesto, si pusieran chalecos abiertos, también quedaría muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, que le deis a me gusta, lo compartáis con vuestros amigos y no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, que es aquí abajo en el botón rojo. Y bueno, para las demás, que vaya muy bien esta semana y nos vemos el próximo martes con un nuevo vídeo aquí en Estilo con Beatriz. Besos para todos. Queda muy bien por fuera, si la ponéis debajo de... por debajo... ¡Gracias!